En la imagen tendríamos una representación tridimensional en un plano frontal de la carrera, a partir de la cual los marcadores son captados por estas cámaras situadas aquí numéricamente en la pared y esas cámaras lo que hacen es transformar la figura humana del deportista en un esqueleto que de una manera visual nos permite conocer biomecánicamente cómo el corredor se mueve desde el punto de vista de la cinemática. En definitiva, el sistema lo que nos traduce y que es lo que nosotros en definitiva analizamos son las gráficas que aparecen aquí a la derecha. Aquí en la columna de la derecha aparecerían las gráficas, dijéramos, como referencia normativa de Fukuchi y colaboradores y la de la izquierda correspondería a las gráficas extraídas del corredor que se está analizando. Bueno, pues para entender cinemáticamente estas gráficas tenemos que tener en cuenta que el cero correspondería al contacto inicial y a representarlo con su pierna derecha, que sea la que ahora contacta con el suelo, de modo que ese contacto inicial iniciaría la gráfica aquí, en la normativa, al igual que en la gráfica del paciente. Y a medida que transcurre esa fase de apoyo llega un momento en el que el pie se va a despegar del suelo, que sería la fase del toe-off, que sería justo la he representado aquí con estas líneas discontinuas que vienen a ser en torno al 22-25% en el caso de este corredor. Aquí en las gráficas de la evidencia sobre la cual hago la explicación de este vídeo aparecen tres colores, el negro, rojo y el azul, que corresponde a tres velocidades distintas, 2,5, 3,5 y 4,5 metros por segundo. En kilómetros por hora estaríamos hablando de 9, 12, 16 kilómetros por hora y nuestro corredor está corriendo a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Por lo tanto, como referencia vamos a tomar la línea negra como referencia normativa. Y luego vamos a ver el paciente qué cinemática es la que mueve un plano frontal. En la gráfica del paciente se observan dos colores, azul y rojo, y lo que vemos es que en rojo estaría representada su extremidad izquierda, en azul su extremidad derecha, de modo que teóricamente estas dos líneas deberían ser superpuestas. Si existiese una simetría, por ejemplo, en el barrio igual de la rodilla, pues es muy simétrica, las dos se comportan igual, pero por ejemplo en la inversión y aversión del tobillo o en la A, B, D y D de cadera, pues existe diferencia entre ellas. Bueno, pues vamos a situar en un plano frontal para poder verlo mejor y ver la correlación entre el teleesqueleto y luego la gráfica. Entonces vamos a detectar el contacto inicial del pie izquierdo, vendría aquí, estaríamos en el plano frontal, con lo cual vamos a ver el movimiento de abducción y aducción de la cadera. Entonces aquí lo que tendríamos es que en un componente positivo encontraríamos la aducción, igual que sucedería aquí. Lo que veríamos en el componente de la cadera izquierda es que a medida que transcurre, pues se comporta, o el momento que se realiza es el de la aducción de la cadera, que es lo que habíamos representado aquí. Aquí este pico máximo de aducción sucedería en la fase media de apoyo, en la fase media de apoyo, y ya vemos que entre lo que hace el sujeto y lo que debería hacer, pues ya hay una diferencia notoria, sobre todo desde la fase media de apoyo, que sería esta, hasta el toe off, que sería esta fase de aquí. Con lo cual aquí lo que estamos observando en este paciente es que esa aducción se forma de una manera muy rápida, pero sin embargo en una condición normativa debería haber una estabilización en la aducción y de nuevo seguir, no caer tan rápidamente esa aducción. Bueno, desde el punto de vista del varo y el valgo de la rodilla, lo que también vamos a observar es que en esta fase de apoyo, lo que vamos a encontrar es una tendencia a una aducción continua, ¿no? Así al cero, referencia anatómica, con lo cual tendríamos en una ligera aducción, ¿eh? Una ligera aducción para estabilizar esa carrera en la fase del apoyo, ¿no? En cuanto a un ligero valgo, por así decirlo, ¿no? Lo que observamos en el corredor es que hay un valgo más aumentado, ¿no? Porque estamos en 15 grados y aquí partimos 2 y media a 5 grados, es decir, hay un valgo más aumentado. Respecto a la aducción, se comportaría dentro de un patrón referente, pero no en el valgo, es decir, hay un valgo más aumentado de esa rodilla. Y luego, a medida que se produciría el despegue del pie, pues encontramos una tendencia al varo, ¿no? Que sería la fase de vuelo, ¿no? Entonces, lo que vemos en este corredor es que, en respecto a los grados que debería mover, pues, tanto ese valgo como ese varo, pues, están por encima de lo que, el rango dinámico, por así decirlo, que no iría más allá de 10 grados, ¿no? Tomando este y este, ese rango no iría más de 10 grados y aquí, pues, ese vario o valgo, pues, está mucho más aumentado. Respecto al tobillo, respecto al tobillo, lo que encontramos en condiciones normativas, lo que encontramos en condiciones normativas es que, en el contacto inicial, este pie parte de cierta inversión, de cierta inversión. También podríamos entenderlo como una ligera, entendido como una ligera supinación del pie al contacto, ¿eh? Que poco a poco, en condiciones normativas, va buscando una eversión de ese pie, va buscando una eversión de ese pie, para absorber la carga y, de nuevo, volver a un componente de inversión para, de alguna manera, liberar toda esa energía acumulada durante la eversión y el descenso del centro de masas para facilitar el impulso y producir el despegue del pie, ¿no? Bueno, pues, lo que encontramos con este corredor es que hay un componente mayor, bueno, diferente, difiere bastante de la normalidad, tanto de la derecha como la izquierda, porque ese componente de eversión, pues, está limitado a 0 grados. Es decir, sería algo así como que el paciente tiene una limitación en la eversión, ¿no? Vemos que la eversión normativa estaría, pues, en torno a menos 8 grados y aquí ese tobillo, pues, como que queda muy bloqueado, ¿no? De modo que, cuando se produce el despegue del pie, estamos en el pie derecho, que sería la que aparece en la imagen, se produce, en este caso, una inversión muy acentuada, una inversión muy acentuada en el instante en el que se produce el despegue del pie, que sería este, ¿no? Esto que están viendo aquí en la imagen, ¿no? Respecto al izquierdo, que esa inversión sería mucho más suavizada, ¿no? De alguna forma, la fase de vuelo, la primera fase de vuelo, que sería esta de aquí, que tanto en la inversión como en la eversión, pues, tiene una posición muy neutra, ¿no? Gracias. 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 Gracias.